Son muchas las compañías tecnológicas que siguen lanzando productos que ayuden a hacer frente a la pandemia por coronavirus. Aunque la vacunación va a buen ritmo, parece que las mascarillas seguirán a nuestro lado durante bastante tiempo, así que Binatón ha creado una inteligente con conexión Bluetooth y auriculares. Se llama Max Phone E y es una máscara facial tipo N95 que equipa auriculares inalámbricos. Su objetivo es poder realizar y recibir llamadas telefónicas de calidad sin necesidad de prescindir de la protección que nos brindan las mascarillas. Además de los auriculares Bluetooth, también incorpora un micrófono. Ambos dispositivos están ubicados en la propia mascarilla y se sujetan a la parte inferior del gancho para la oreja. Cuenta con botones de control en el exterior que permiten también escuchar música. Su batería tiene una duración de 12 horas y la mascarilla se puede meter en la lavadora, retirando todos los elementos electrónicos previamente, así como los filtros, que son intercambiables y ofrecen una filtración del virus del 95%. La Max Phone está disponible en varios tamaños y se envía con tres filtros. Su precio es de 50 dólares, algo más de 40 euros al cambio.